Jaime Cedrún ha hablado de un nuevo plan Marshall a nivel europeo con nueva fiscalidad y más persecución del fraude para potenciar políticas de crecimiento y fomentar el empleo. Tendría un reflejo nacional, regional e incluso municipal para que los ayuntamientos colaboren en la medida de sus posibilidades. Comisiones Obreras asegura que el 40% de los más de 80.000 parados de los grandes municipios del sur son de larga duración y Cedrún apunta a mejoras en la recaudación local para financiar programas de empleo para ellos. Hay despilfarro cuando no se ingresa todo lo que se puede ingresar, cuando no se están cobrando todos los impuestos y todas las tasas, en muchos casos por una mala gestión o por incapacidad, porque no tienen recursos para ello. Por lo tanto, tiene que hacer el esfuerzo de ingresar más y mejor, y no estoy hablando de subir impuestos, ingresar más y mejor de lo que ya hay, recaudar mejor y desde luego tomar medidas desde el punto de vista del propio gasto, recortar gastos, que hay gastos superfluos. 82.000, perdón. De estos, el 40% serían desempleados de larga duración, más de un año en el paro, y en torno al 50-55% ya no cobran prestación alguna por desempleo. Desconocemos datos de cuántas familias, porque no se hacen estudios en los municipios, desconocemos cuántas familias pueden estar en estos momentos sin que en su casa entre ningún ingreso, pero son miles. Desde Comisiones Obreras creen que este plan de choque es urgente para proteger a los vecinos sin ingresos y sentar las bases de modelos de desarrollo económicos alejados del ladrillo que sirven para el futuro. Gracias por ver el video. ¡Gracias!